Me gusta, me gusta Si, pero si son una mierda Ya, ya Vale, lleva cuatro tiros de ocho No sé Qué mierda Tengo SCAR, eh Es que tengo un lootazo, tío Esto, me gusta mucho Cómo han puesto Balsabotín Que tiene más loot Y encima Han puesto como Cosas para Ya, pero digo Que han puesto más loot Que antes de Más loot Que justo después de eso Está un tiro, literal Literaturs A su primo, que no le doy Qué asco Me tienen con un francazo El payaso Porque no le doy Ni un tiro ¿Cuál es tu récord, Rubén? Tengo aquí un dúo Ese primo La que me han dado Un momento Muerto, muerto Sí, sí Sí, sí Por aquí Aquí Si es que está un tiro Pero no le doy Tío Muerto, tío Por fin Madre mía Imposible, tío Es que no lo entiendo Ahí abajo Ahí abajo Lo que pasa es que no tengo franco Voy a ver No, no Ya se han ido Ya se han ido DM, tío Vale Vale Uno está sin escudo Otro tiro Está reventadísimo 23 más Tirao, eh Vamos Vamos, vamos, vamos Oh, estos también tenían Pero Están aquí Sí Seguramente Entra en el punto Entra en el punto Sí, sí Pero Coge la altura Vámonos Victoria magistral, bro Ja, ja Vámonos Oh, qué guapo El paraguas Menino Este sábado Y a mí no me han invitado Ole, ole No Ah, sí Ah, ya Ya sé quién es Ya sé quién es El hermano O ahí Espérate, espérate Ah Guarro Está subiendo Está subiendo Ojo Se baja por el otro Pero que no Que eso no se puede romper Ja Qué payo Calculadora En el móvil Tienes una calculadora Una llama Una llama, bro Pues yo sí No, porque el droga Ya le he cogido yo Vale, pues no No use lanzadera Qué prefiero Usarla ahora O usarla Luego Y podemos escapar De un combate O puedo escapar Madre mía Si es que ¿Por qué te vas tú solo? Es que ¿Por qué te vas solo, tío? Hombre, normal No, tío No Tengo un fallo aquí Toma Ferra No, no, no Dos V ya no, tío Che, primo, que pesado De verdad, tío Le mato Que no me confundió, tío Me queda un dúo No, no, me prefiero este Yeah, yeah No, no, no Dos partidas seguidas Yo ya ganando